...y los actores productivos más golpeados. Tomamos contacto con Esteban González para que nos cuente más sobre esta situación. Y por segundo día consecutivo, el Supertanker batió su propio récord superando el máximo diario de vuelos realizados en su historia. Esto en gran parte gracias al trabajo incesante de bomberos que ha permitido optimizar al máximo los minutos de carga del avión. Al combate aéreo se sumó hoy uno de los helicópteros más grandes del mundo. Gonzalo Jiménez y Francisca Sepúlveda nos cuentan. Nos trasladamos a Constitución en la región del Maule, donde anoche estuvo el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, junto a personal militar recorriendo los sectores más afectados por los incendios forestales. Ítalo Zunino se encuentra en ese lugar y nos cuenta más detalles. Arraigo nacional y firma mensual para los siete sospechosos del incendio que afectó la localidad de Tabunco. Se trata de contratistas de la Compañía General de Electricidad que habrían actuado de manera negligente en la mantención del tendido eléctrico en las cercanías de Curepto. Nicolás Mesías con los detalles. Un nuevo balance de la catástrofe fue entregado por la Oficina Nacional de Emergencia durante esta jornada. Cada vez son menos los incendios activos y las condiciones meteorológicas evidentemente han ayudado a combatir esta situación. Baja la temperatura, aumenta la humedad y es posible incluso que caiga algo de lluvia. El clima parece que quiere jugar a favor de todos quienes combaten el fuego. ¿Qué tanto podría ayudar esto a controlar el mayor incendio forestal de nuestra historia? Luis Castillo nos cuenta. Seguimos muy contentos por el éxito de la campaña Juntos por Chile donde gracias a su ayuda logramos superar la meta. Pero ahora decidimos proponernos otro objetivo. Y recuerde que puede seguir todas nuestras transmisiones a través de YouTube, Twitter vía Periscope y el minuto a minuto de la emergencia en ahora noticias.cl. Buenas noches.